O sea, mandala para acá. Ahorita en la siguiente que salga, perdemos el cambio. ¿Ven? Botella clara. Botella clara, aquí no we're going to let's tap it. No, I swallowed it. Now I had everybody's germs. Put on it. No, Mami. Arbitro! Arbitro! Oh espérate, espérate. No, no. Porque ella va a sacar, entonces no la puede cambiar. No quiero que mi mamá se la taparan. Wait, I wonder why all these people even... Oh. Arbitro! How can I mess you up by talking? ¡No! Arbitro! Arbitro! ¡V Julie Soló! ¡No! F communications the weather? Fue the mess